El viceministro administrativo de la presidencia para el incentivo a la producción y el emprendimiento informó que fueron formateadas todas las computadoras con las informaciones que tienen que ver con los 2.466 proyectos iniciados tras las 290 visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. José Hernán Rodríguez nos cuenta más. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Entonces, efectivamente, el viceministro administrativo de la presidencia, el ingeniero José Jaques, dijo que no es posible que se gaste más de 50 mil millones de pesos y que la información básica se haya formateado y que han podido recuperar parte de las informaciones porque encontraron una memoria USB con parte de la información y a raíz de ahí están investigando. Jaques destacó que entre las distorsiones encontradas están proyectos que superan los 100 millones de pesos y no ha iniciado la parte productiva. Una institución que hemos encontrado con muchas dificultades de las informaciones porque todo lo que eran las computadoras de los analistas fueron formateadas. Las visitas sorpresas vincularon a más de 49 instituciones del Estado en las que se hicieron aspectos violatorios al debido orden institucional comprometiendo recursos superiores a los 64 mil millones de pesos, denunció José Jaques. Y en otra información, autoridades locales del Ministerio de Cultura y profesores de música de esa institución se enfrentaron por el funcionamiento de una academia de arte dentro del Centro de la Cultura de Santiago, ya que según las autoridades la escuela opera como si fuera una corporación privada sin aval de ningún organismo del Estado. La institución está deteriorada y dividida como si fuera una cárcel por pabellones. Para entrar, por ejemplo, al área quinta planta hay una puerta que tú tienes que buscar una llave que no la tengo yo y los cubículos que la tienen los profesores porque es como algo particular. Y finalmente, luego de los deslizamientos de tierra que se han registrado en la ribera del río Gurabo en la zona del barrio Los Santos, el subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias hizo un llamado a la población y a otras autoridades a frenar la construcción de casas en la cercanía de esos afluentes, ya que se constituye en un peligro. Y eso fue provocado por una pared que también tuvo que ver con la construcción de una casa nueva. El director de la Defensa Civil, Francisco Arias, indicó que actualmente en la ciudad de Santiago existen más de 43 zonas vulnerables. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.